Me voy solo con mi suerte, lo llevaré en mis recuerdos Bajo un año su algarrojo, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo rendida a tus ojos, sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval, ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños Quien sabe si él se acuerda de un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, lo amé en silencio esa tarde Y sobre su pelo negro dejé mis coplas sentidas Me fui llevando a tus ojos, miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval, ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Pero yo recuerdo que siempre los guardo dentro de mi alma No quise decirle nada, lo amé en silencio esa tarde No quise decirle nada, lo amé en silencio esa tarde